Vamos a dar paso a la siguiente experiencia didáctica, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? ¿Seguimos? Viene desde la Escola Virolay. Con el título Educación en la satisfactoriedad, una experiencia de atención individualizada para educar en la excelencia a todos los alumnos. Es largo esto. Sí, sí, de más. Ya la tenemos aquí, ella es Coral Regi. Regi. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Hasta luego. Bueno, buenos días. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haberme invitado. Yo vengo a explicar una cosa que a nosotros nos funciona, con toda la humildad de pensar que compartiéndola primero nosotros la podemos hacer mejor y después vosotros igual, de lo que yo os explico, salís con alguna idea. Yo creo que hay una idea previa que todos compartiremos. Un centro educativo es bueno cuando es excelente. ¿Pero qué es excelente? Nosotros lo tenemos claro. Ser excelente no es conseguir tener unos alumnos top ten que ya salen preparados de su casa, sino conseguir que el 100% de todos nuestros alumnos progresen, que el 100% de todos los alumnos sean personas preparadas para el mundo donde les tocará vivir. Y ahí entra el eje del tema de hoy, de las jornadas. Educación para todos. Nosotros hemos de garantizar que todos los alumnos mejoran. Por tanto, esta educación para todos requiere una atención diferencial y nuestra apuesta, como ya sabéis que a los colegios, a los profes nos gusta mucho eso de poner nombres, es el tema de la educación y la satisfactoriedad. La educación y la satisfactoriedad nosotros la definimos como la capacidad de educar a todos los alumnos. Es decir, tenemos muy claro el reto de que tienen que ser todos los alumnos, que es una acción de protagonismo de los alumnos. Y otro tema que es clave, yo creo que es el elemento, y todos también estaréis de acuerdo conmigo, lo más importante que tienen que aprender en el colegio, lo más importante que tienen que aprender en la vida. Hay que enseñarles a los chicos el ámbito de la superación personal. El esfuerzo, la capacidad de autosuperación, de saber que tienen que ser capaces de superar los retos, es un elemento clave de este tema. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso no lo podemos hacer con una exigencia igual para todos. Lo hemos de hacer con una exigencia adaptada a las posibilidades de cada uno de los niños, de cada una de las alumnas que tenemos en el colegio. Y además, establecido, no en un ámbito tan solo, me gusta mucho lo que han planteado del colegio López de Vega, esto de la infusión, es que es verdad, el colegio tiene que garantizar una educación poliédrica que realmente forme personas preparadas en todos los ámbitos. Nuestra forma de trabajar en el colegio establece realmente un protagonismo muy grande de la colaboración con las familias. Por tanto, veréis ahora que cuando trabajamos en este sistema, el papel de las familias es un papel determinante y muy grande. Os explicaré muy brevemente estos tres elementos. Un plan personal, os lo explico luego. Una forma de trabajar que nosotros llamamos proyecto ganas, que es de ganas de ganar y de ganas de ponerle esfuerzo. Y una forma de trabajar después la evaluación, que es la educación y la satisfactoriedad. Primero, ¿qué es el plan personal? Todos nuestros alumnos, os enseñaré unos ejemplos que no se ven muy bien, pero todos nuestros alumnos, desde P3 a segundo de bachillerato, tienen un plan personal redactado donde establecen sus objetivos, os lo explicaré, sus objetivos de mejora, para que de alguna manera ellos, basándose en el conocimiento de sus aptitudes, aquí hay un tema de trabajo del autoconocimiento muy grande, un tema que se trabaja, ya os comentaba en la diapositiva anterior, familia, escuela y alumnos. Y el alumno va cogiendo el protagonismo, va regiendo, conforme va avanzando su edad y su uso de razón, va ganando protagonismo en este proceso. Los alumnos aprenden que sus dificultades son retos que pueden superar con esfuerzo. Y esas dificultades son las que les vamos a enseñar cómo tienen que formularlas para que de alguna manera puedan conseguir. Y un elemento que es clave, los que os habéis dedicado a temas de educación y habéis trabajado con familias, es el elemento peor que te encuentras cuando tienes una relación con los padres. Los padres que no aceptan a los hijos y a sus hijas como son, que tienen una idea de un hijo ideal, que a veces es muy complicado. El primer elemento a trabajar con las familias es adaptar a sus hijos como son y a partir de aquí ayudémoslos a crecer, ayudémoslos a que sean personas. Para nosotros una figura clave es el tutor. El tutor será la persona que coordinará toda la tarea, tanto del alumno como de las familias, a través de entrevistas y a través del plan personal. El plan personal son objetivos de mejora, que se establecen en cada curso y se revisan en las entrevistas que hacemos mensuales como mínimo con los alumnos, trimestrales como mínimo con las familias. El alumno va tomando conforme va creciendo más protagonismo y sus objetivos son de distintos ámbitos, académico, personal, relación, familiar, orientación. Los objetivos los pone el alumno, los pone el profesor, los pone la familia y se va haciendo un... Os pongo tres ejemplos, se ven muy mal, son reales. Un plan personal de segundo de primaria. Ahí el profesor les hace unas formulaciones de objetivos para orientarlos y el alumno a partir de ahí marca los que él considera. Los que él marca después se va valorando el progreso a través de estas caritas que de alguna manera les establece. Ese progreso que es tan sencillo en este curso, cuando un alumno ya tiene en quinto de primaria, el alumno redacta los objetivos. Fijaos bien que firma y los padres pueden poner objetivos. Firma el tutor, firma los padres y firma el alumno. Por tanto, es un compromiso de un plan de mejora. Y a partir de ahí se van valorando en distintos momentos los objetivos que han mejorado, los que no. Y a partir de ahí esto es el trabajo que se hace en las reuniones. Un alumno de sexto o más mayor. Este proceso se va haciendo cada vez más complejo, con más temas de autodiagnóstico por parte de los alumnos. A partir de ahí, ¿qué hace el tutor? De entrada, estas son opciones de colegio. Antes hablaba alguien de cómo organizarías tu centro y le preguntabais a pobre, esto era un reto muy complicado y no era lo que él venía a hacer aquí. Pero fijaos bien, hay que adotar de horas para que los profesores puedan hacer entrevistas con los alumnos. Si los tutores tienen un promedio de 20, 25 más no, alumnos, y tienen que hacer una entrevista como mínimo mensual con todos los alumnos, tienen que tener horas. Y esto es una opción. Y también con las familias. Las familias tienen que tener una disponibilidad para venir al centro. Las familias tienen que saber que hay un trabajo compartido. Y aquí hay unas reuniones de padres. Y aquí hay también un trabajo de entrevistas personales. Queda más o menos claro el plan personal. ¿Cómo trabajamos con este tema? Para nosotros, el eje es el tema de la superación personal. El eje es trabajar la educación del esfuerzo. Para nosotros, el tema es plantear retos a corto plazo y asequibles. Lo peor de un chaval es enfrentarse ante la mejora que no puede asumir. El alumno ese que tenía que... Yo siempre pongo el tema del orden de los juguetes. El orden de los juguetes hay para niños que es muy fácil y para niños que es un caos. Pues pedirle que ordene despacito. Primero aprende a ordenarla. Cuando le vas estableciendo retos a corto plazo, estás realmente planteando la posibilidad que los pueda asumir. Que siempre sean asequibles con esfuerzo. La peor fuga que tenemos en los centros educativos son los alumnos con talento que tienen unos retos que son muy bajos. Hay que educar en abanico, no en cuello de botella. Hay que educar de una manera que el alumno tenga siempre la posibilidad de crecimiento máximo. Porque eso es lo que le vamos a hacer. Eso es lo que lo va a enriquecer. Y valorar además siempre el éxito ha conseguido con esfuerzo. Nosotros tenemos una premisa, una frase que un día nos decían ¿De quién es? Pues es nuestra, es del cole, la hemos creado nosotros que es ningún éxito sin esfuerzo y ningún esfuerzo sin éxito. Esa es la clave de la educación y la diversidad. Porque ningún éxito sin esfuerzo quiere decir que el alumno capaz, que consigue la suficiencia, que consigue los objetivos y le estás valorando eso, le estás haciendo un flaco favor. Y en cambio, los alumnos que están haciendo un gran esfuerzo hay que valorarles este esfuerzo porque eso es un feedback positivo que de alguna manera les potencia este tema. Retos a corto plazo, a largo plazo el feedback no actúa y con los niños lo sabéis, eso clarísimo. Asequibles para el alumno, pero que de alguna manera se puedan conseguir con esfuerzo. Fijaos bien que el tema es siempre con refuerzo positivo. Nosotros tenemos aquí unas formas de trabajar, por ejemplo, la corrección de trabajos. Nunca en un trabajo de un alumno se pone mal, fatal, cero, se tacha. Siempre, podríamos hacerlo mejor, has pensado porque esto no te sale, quieres que hablemos, siempre es valorar lo positivo y siempre es establecerle un vínculo. Cuando a una persona le dices fatal, le dices adiós. Cuando a un alumno le dices, quieres decir que te has esforzado bien, podemos hablar, le estás dando la mano para que continúe trabajando. Y vamos al punto de la evaluación. La evaluación, decíamos que evaluamos, es que es el elemento clave, es el principio y el final del proceso, es un elemento clave en el proceso de aprendizaje. Esa evaluación, que es una evaluación del progreso, que es una evaluación del alumno, nosotros claramente es una apuesta de colegio a partir de sus capacidades, a partir de sus posibilidades. La exigencia es diferencial, nosotros no apostamos por evaluar en la suficiencia, nosotros apostamos claramente a evaluar al alumno capaz en la parte de arriba del abanico y para arriba y más, y le vamos a poner volantes al abanico para que suba más y para que llegue al final de todo lo que él pueda. Pero el alumno que tiene dificultades, donde pueda, y iremos subiendo y acompañándolo en este proceso. Todos habéis visto seguro esta diapositiva, pero es verdad, esta evaluación que hacemos nosotros es justa, lo que no es justo es evaluar a todo el mundo pidiéndole lo mismo, porque todo el mundo tiene capacidades distintas y ese elemento hay que tenerlo presente. La evaluación no es un juicio, todos vosotros lo sabéis, yo creo que estamos muy claros, la evaluación es una fase de un proceso continuo, la evaluación es fase del proceso de aprendizaje, por tanto, cuando nosotros estamos evaluando, nosotros lo que estamos planteando es, le damos información para saber cómo tiene que mejorar. Y eso es un elemento clave, no hay una, la evaluación no funciona, en los entornos escolares la evaluación no puede ser nunca una evaluación sancionadora, porque no sirve, porque estamos educando a personas que tendrán que establecerse en un mundo distinto y lo que le estamos dando son elementos de crecimiento y de poder. Para nosotros está clarísimo lo que os he comentado, pedagogía del esfuerzo, trabajar en lo que sería, tener muy claro que siempre lo que vamos a hacer es valorar la satisfactoriedad, el esfuerzo, nosotros cuando ponemos notas, calificaciones, valoramos una cualificación, que puede ser un elemento más o menos diferencial, con rúbricas, hay muchas formas de evaluación que utilizamos, pero hay una cosa que siempre hacemos, satisfactorio e insatisfactorio. Satisfactorio quiere decir que el alumno ha puesto esfuerzo, insatisfactorio que no se ha esforzado. Y hay muchos suficientes o insuficientes cuatro con satisfactorio, porque es un alumno que está trabajando para conseguir lo que puede y hay muchos bienes inotables, algún excelente, pero bienes inotables muchos con insatisfactorio, porque son chavales que no se esfuerzan y que consiguen la suficiencia, pero no están valorando lo que pueden conseguir. La autovaluación, de alguna manera, es un elemento también clave. El conocimiento del alumno es un elemento que se tiene que trabajar muchísimo en el aula y técnicas como las que nos comentaban antes, de trabajo del pensamiento. Yo creo que son elementos muy importantes partir de la realidad del alumno. Al partir de la realidad del alumno, nosotros estamos trabajando el tema del protagonismo, el tema de la implicación y el tema del autoconocimiento. Yo antes, cuando escuchaba el tema del caos, que nos ha removido mucho y nos hace pensar mucho, es que vamos a trabajar y estamos educando chavales que van a vivir en un mundo muy cambiante. Y en un mundo muy cambiante, tú lo que tienes que tener muy claro, cuando el caos está en el exterior, es que tú internamente hay cosas que tienes claras y el tema del conocimiento en ese sentido es muy clave. ¿Cómo trabajarlas? Con entrevistas, la tutoría es un elemento muy importante, con reflexiones cotidianas, porque el alumno se va descubriendo. El tema de la manzana de Newton no es un momento, es un proceso, pero cuando la manzana cae, ahí hay que estar cuando el alumno determina realmente qué puede hacer. Y reflexiones siempre en las pruebas. Un elemento también importante, yo creo que también cuando estamos trabajando en temas de evaluación, tenemos que tener muy claro el tema de que la evaluación también es información para la mejora del profesor. La evaluación también nos proporciona información para mejorar la eficacia de la enseñanza. Para mejorar la eficacia de si nuestros alumnos realmente están progresando como personas, están aprendiendo a esforzarse, están aprendiendo a superarse, que al final es lo que más importante se va a llevar del colegio. Cuando trabajamos en este ámbito, trabajamos los valores del esfuerzo, estamos trabajando los valores del interés, de la ilusión, de la implicación, y estamos trabajando, no me ha dejado ponerlo más grande, pero lo quería poner muy grande, el tema del empoderamiento. Tenemos que educar personas que sepan conducir su vida. Y para saber conducir tu vida tienes que tener muy claro, primero, que tú puedes y que tendrás unas capacidades y tendrás unas dificultades, pero tú tienes que saber gestionar esto y que con esfuerzo, con superación, vas a poder salir adelante, pero que tú eres el conductor de tu propio proyecto personal. Enseñar a los chavales a saber formular su proyecto personal, su plan personal, es realmente un elemento clave en la educación abu. Hoy, fijaos bien que acabo con la presentación última. Seremos un centro excelente, y yo creo que todos estamos ahí tendiendo a la excelencia, cuando seamos capaces de conseguir que todos nuestros alumnos... Es que el colegio tiene que ser inclusivo por naturaleza, y tiene que ser inclusivo en toda la diversidad de competencias o de capacidades que tengan los alumnos para conseguir realmente el máximo de cada uno de los alumnos que tenemos. Muchas gracias. Si hay tiempo de alguna pregunta, estoy a vuestra disposición.